Para Capitán Zamora, centro a primer palo, corta bien la defensa por conducto de Alonso Zamora y en el contraataque vienen los dorados al abordaje, traba fuerte ahí este que es José Raúl Zúñiga, el toque atrás, viene Vázquez con la pelota en las afueras del área de Tapatío, balón a la banda izquierda, aquí viene Antonio Nava, le devuelven el balón Nava viene recortando en diagonal hacia adentro, le va a pegar, cañonazo adentro ¡Gol! De Antonio Nava para los dorados Minuto 93, creo que este arroz ya se coció, Nava pone adelante a los dorados, 1 a 3 Ve el pase que le pone Vázquez con un taconazo Esta jugada en conjunto tendrá que ir por las que mueres Hugo Sí, de acuerdo, es que la joya es eso justamente lo que tiene La inteligencia, la claridad, cómo descomprime la acción con ese lujo siendo además productivo y le permite a Nava quedar de frente a la portería Apenas acomoda, él ya tenía en la imaginación lo que iba a buscar